No, le decía que, oiga bien, esto hace ya un año y pico de esto, que tuvo que romper esto ahí. Y aquí no hay autoridades, ¿por qué? Porque eso es un pedacito de camino y no es posible que el gobierno, las autoridades, no tengan el valor de... poder resolver estos tipos de problemas de una provincia que es un pedacito de camino. ¿Por qué? Porque estos son sitios productivos de ganadería. Entonces, es posible que ahora mismo se esté agarrando una patada que va a recoger leche porque el camino no lo permite. El gobierno de este país tiene que tener un poco más de carácter para manejar las situaciones del país, porque este es un pueblo que está huérfano de autoridades.